El día de hoy queremos informarle a la comunidad de la Comuna 5, el barrio Chicot, que la Secretaría de Tránsito, la electrificadora, están adelantando unos trabajos debido al alto riesgo que corren para las personas que transitan por esta vía. También queremos darle gracias al equipo de infraestructura, iluminaciones de Arigui y la Secretaría de Tránsito que hizo posible que esta sala de árboles, que ya se encuentra seco, de un rayo que parece que le intervino, entonces se pudo adelantar este trabajo.